¿Sabías que en el showroom de Ricardo Caballero contamos con el 400Z? Oye, queremos darle la bienvenida nuevamente a Autohim Pandewola, la familia linda de Rocky Mo. Y cualquiera se ve lindo en esta máquina. Ford Raptor 2023-37, totalmente equipada, butacán. Saludos nuevamente, oye, si andas en busca de un vehículo, estás en el lugar indicado. Aquí en Autohim Pandewola encontrarás solo los mejores directos, las mejores ofertas, oye, garantizado. Pero también encontrarás en este canal mucho contenido sobre lo que usted necesita saber a la hora de comprar un auto. Ya hay reviews de autos nuevos, hay información sobre financiamiento, información sobre seguros de autos. Así que, en fin, todo lo que usted necesita saber a la hora de comprar un auto. Pero antes de comenzar, rapidito les recuerdo como siempre que nos consiguen las redes sociales en Facebook bajo Autohimpact, en TikTok e Instagram bajo Autohimpact Network. Suscríbase a esa plataforma que ahí verá que subimos contenido diario de nuestros clientes. Más importante aún que nos consigue nuestro canal de YouTube bajo Autohimpact Network. Le da la campana y se suscribe y recibirá las notificaciones cada vez que sale un programa como este. Pero sin más esperas, vamos con las grandes ofertas de esta semana. Saludos mi gente linda de Puerto Rico y aquí en otro segmento más desde tu casa JJOlympics. Comenzamos con la gran liquidación con esta preciosa Acura RDX, totalmente equipada, 2021 con su Carfax a la mano, inmaculada. Y aquí en JJOlympics, si estás buscando carros de lujo, los tenemos en liquidación como este precioso Mercedes E450, totalmente equipado, inmaculado, interiores color guante, negro por fuera, combinación con aro. No tienen más nada que buscar, hecha para acá, que aquí en JJOlympics te vamos a montar con el mejor interés garantizado. Si estás buscando una Range Rover, aquí en JJOlympics la tenemos en liquidación, interiores en rojo, capota panorámica, totalmente equipada. Aquí no hay más nada que buscar, aquí solamente faltas tú. Si estás buscando una Ram 2500 Turbo Diesel inmaculada, aquí en JJOlympics la tenemos en liquidación. Recuerda mi gente linda, aquí en JJOlympics llegas con tu licencia, tarjeta de seguro social, recibo avolus y evidencia de ingreso y sales montados. Comunícate ya. Y continuamos por aquí con la gran liquidación en JJOlympics. Para ti que tienes el crédito afectado, aquí contamos con Autoprogram. Si no tienes crédito, tienes el crédito afectado, cualquier situación, aquí te vamos a montar. Y tenemos esta gran variedad para liquidarte en el día de hoy. Contamos con Toyota Prius con paguitos desde 299. Tenemos Jeep Compass desde 12995. No esperen más, llama a los números que están en pantalla, que aquí están montados. Contamos en liquidación con los Kias Forte 2021. También los tenemos en JJOlympics. Si buscas Toyota Prius con 18000 millas y su Carfax a la mano, aquí en JJOlympics lo tenemos. Seguimos por aquí con Mitsubishi Outlander en liquidación. Tenemos Ford Skate. En fin, un gran sinnúmero de unidades que esperan por ti. Recuerda, llama a los números que están en pantalla y garantizamos que te vamos a hacer el mejor negocio ya. Y para ti que estás buscando minivan, aquí en JJOlympics las tenemos en liquidación. Como esta Cryler Pacifica. Más económica, ninguna en todo Puerto Rico. Si estás buscando RAM en liquidación, aquí tenemos las 1500 con el mejor precio en todo Puerto Rico. Recuerda, mi gente, llama a los números que están en pantalla y echa para acá. Si estás buscando Honda CRV, aquí en JJOlympics las tenemos en liquidación y con su Carfax inmaculado. Si buscas más minivan, aquí tenemos las Kia Carnival también disponibles para ti. Para ti, taxista, llámanos que las tenemos en liquidación. Y para ti, comerciante, que estás buscando unidad de carga en liquidación, aquí en JJOlympics, en Vega Alta, las tenemos como esta preciosa RAM Pro Master inmaculada. Si las buscabas Ford Transit, también las tenemos en liquidación. Recuerda, tenemos el mejor precio en todo Puerto Rico. Llama a los números que están en pantalla y haz tu mejor negocio ya. Saludos nuevamente familia por aquí desde Caguas, Expressway Motor. Y hoy nos encontramos aquí en el evento. El evento que va a estar dando del 9 al 16 de septiembre, donde tendremos liquidación de unidades nuevas y unidades usadas. Unidades nuevas, donde tendremos bonos de hasta $9,000 dólares y unidades usadas con bonos de hasta $5,000 dólares. Aquí en Caguas, Expressway Motor, en el evento, tendremos grandes ofertas en todo nuestro inventario Ford, como en esta Ford Escape o en esta Ford Bronco. Donde adicional a eso, vamos a tener refrigerios para toda la familia, vamos a tener música y en adición a eso, vamos a tener toda la banca para hacer el mejor negocio. Así que llámanos al número que está en pantalla o visítanos en nuestras facilidades en Caguas. Aquí en Caguas, Expressway Motor, en el evento, no tan solo encontrará unidades Ford en liquidación, sino que vamos a tener todo nuestro inventario usado, certificado, en liquidación, con bonos de hasta $5,000 dólares. Como esta hermosa RAV4 TRD Off-Road 2023 con tan solo $17,000 millas, con un precio de $49,95. Unidad hermosa que todavía cuenta con financiamiento de vehículos nuevos. Aquí en el evento contamos con vehículos para todos los presupuestos, así que si tú eres uno de esos entusiastas que está buscando un hermoso Jeep, contamos con ellos. Si estás buscando una pick-up 4x2, 4x4, también la tenemos y tenemos pick-up de todas las marcas Toyota, Ford, Hyundai. Así que visítanos aquí en Caguas, Expressway Motor, donde encontrarás la unidad que se ajusta a lo que estás buscando. También contamos con una gran variedad de vehículos económicos como Nissan, Hyundai, Toyota. Así que si estás buscando un vehículo que se ajusta a tu presupuesto, porque estás buscando un vehículo con un pago bajito, pues contamos con una gran variedad de unidades con pagos desde $195 mensual. No desaproveches esta gran oportunidad el evento donde encontrarás el Ford que tanto estás buscando y el usado certificado con Carfax a la mano que tanto estás buscando. Si estás buscando más información, coordina tu cita o llama al número que aparece en pantalla y no te pierdas el evento. Y recuerda, Caguas Expressway Motor, donde menos te cuesta un Ford y ahora un usado. Bienvenido nuevamente aquí a Velocity Motor Cars en Caguas. Hoy te voy a estar presentando este Dodge Challenger Scat Pack 2023 con solamente $1,400 millas y hasta $3,000 de bono. Date la vuelta y seguimos con grandes ofertas aquí con esta Golf R Volkswagen 2024. Solamente 200 millas corridas con toda su garantía, oye, completamente de fábrica. Ya tiene todo su body kit, su spacer, panorámica, piel, head of display. Tiene un montón de accesorios. Date la vuelta para que la veas. Oye, y seguimos aquí con nuestro gran inventario aquí en Velocity Motor Cars en Caguas. Jeep Renegade Latitude 2021 con solamente 41.000 millas corridas. Aros de lujo, excelente color, económica en combustible, con pago desde $2,99. Llama y saca tu cita. Oye, y seguimos aquí con más inventario premium en Velocity Motor Cars en Caguas. Hoy te presento esta Porsche Taycan 2023 con solamente 1.800 millas corridas. Si estás buscando un ahorro en combustible, esta es la guagua. Llámanos y comunícate con nosotros. Síguenos por Instagram o Facebook. Seguimos con más autos premium aquí en Velocity Motor Cars en Caguas. Te estoy presentando esta Corvette E-Rate, única en Puerto Rico. Con motores al frente eléctrico, donde produce 160 caballos. Y su mid-engine, que produce 495 caballos. Oye, es la única en Puerto Rico. No la vas a conseguir en ningún lugar. Frenos en carbón, soft-close la parte de atrás y la parte del frente. Hero Display, carbon package. Tiene un montón de accesorios. Así que date la vuelta y saca una cita aquí con nosotros. Oye, y seguimos aquí en Velocity Motor Cars para los amantes de los Ford Mustang. GT 5 litros, 20-24 con solamente 500 millas corridas. ¿Por qué comprarlo nuevo? Si lo puedes comprar usado en las mismas condiciones con las mismas garantías. Date la vuelta por acá por Velocity Motor Cars. Oye, y seguimos aquí en Velocity Motor Cars con gran parte de nuestro inventario. Tenemos esta Mercedes-Benz GLE 350. Si estás buscando un auto de lujo y que represente donde quiera que tú vayas a ir. Oye, esta es tu guagua. Panorámica, 2021 con solamente 31.000 millas corridas. La consigues aquí con nosotros. Oye, y cerramos aquí con nuestro inventario de carros eléctricos. Tesla y Ioniq. 20-23, 20-21 con pocos millajes. Oye, si estás buscando un Tesla, un Hyundai, un Mercedes, un carro deportivo, una SUV, una guagua de trabajo. La consigues aquí con nosotros en Velocity Motor Cars en la carretera número uno de Caguas a Río Piedra. Comunícate con nosotros los teléfonos en pantalla. Saludos familia. Nuevamente nos encontramos aquí, oye, en Ricardo Caballero Auto en la montaña. Con los mejores precios, oye, y los mejores bonos. No esperes más. Comunícate los números que aparecen en pantalla. Por aquí tenemos Kia Sportage. Oye, la más buscada económica en gasolina. Oye, con bonos de 3,000 dólares. No lo piensen más. Comunícate ya a los números que aparecen en pantalla. Y seguimos con las ofertas de liquidación. Por aquí tenemos el mayor inventario de Mitsubishi y Orlando Sport. 20-22. Todos los modelos y todos los colores disponibles a escoger con bonos de 3,000 dólares. Así como lo escuchas, se van en liquidación con bonos de 3,000 dólares. No lo piensen más y comunícate ya. Oye, ¿te gusta la aventura? ¿Estás buscando un Jeep? Lo tenemos aquí a horas de miles. Ya montado, oye, aro, goma, accesorios. No lo piensen más. Comunícate ya a los números que aparecen en pantalla. Que esto se va rápido. Oye, hondero. Llegó tu unidad, la más buscada. Honda CR-V 20-22. Poquititas millas, oye. Las más equipadas son roof, aro 18, for light. En excelente condición. Y esta unidad se va con 2,000 dólares de bonos. Así como lo escuchas, 2,000 dólares de bonos en esta unidad. Oye, ¿estás buscando un sedan económico? Lo tengo. 20-23 Hyundai Elantra. Variedad de modelos, variedad de colores a escoger. Y esta unidad se va con 3,000 dólares de bonos. Oye, así que no lo dudes más y comunícate los números que aparecen en pantalla. Oye, ¿estás buscando una unidad familiar y a la misma vez elegante? Tenemos por aquí Jeep Compass 20-23. 5,000 millas solamente. Así como lo escuchas, nueva. Esta unidad es 4x4, la más equipada. Asientos en pie, navegación, techo panorámico. Oye, esta es una excelente unidad. No esperes más, comunícate los números que aparecen en pantalla. Oye, ¿estás buscando una unidad familiar y a la misma vez elegante? Tengo por aquí Mitsubishi Ulander 20-23. Tres filas de asiento, 2.5 de motor, aro 20 pulgadas. Oye, una unidad espectacular. No lo pienses más, comunícate los números que aparecen en pantalla. Que esto se va rápido. Oye, ¿para ti que te gusta la aventura? Tenemos por aquí Jeep Wrangler Limited Sport. Oye, 4x4 disponible con bonos de 4,500 dólares. Así como lo escuchas, bonos de 4,500 dólares. Oye, esto se va rápido. No lo pienses más. Llama a los números que aparecen en pantalla. Oye, familia, y recuerda que aquí en Ricardo Caballero, te damos más y te cuesta menos. Oye, no esperes más, comunícate los números que aparecen en pantalla si quieres realizar el mejor negocio. Oye, saludos a todos nuestros amigos de Auto Impact Network y bienvenidos a Bebo Amai Mitsubishi. Si estás buscando la mejor oferta en Mitsubishi, no tienes más nada que buscar. Apunta al número 787-389-7679 y llegará a las navidades en septiembre aquí a Bebo Amai. Aprovecha. Intereses en Ulander del 1.99. Tengo bonos hasta de 5,000 dólares. Todos los modelos Outlander disponibles, todos con bonos y con el mejor interés en el mercado. Así que llama ahora a 787-389-7679. Oye, y continuemos con las ofertas de navidades en septiembre. Mira, si estás buscando G4 2024, todos los modelos con 2,000 pesitos de bonos. Ese es mi regalo para ti. 787-389-7679. Oye, si estás buscando a Crise Cross, aprovecha navidades en septiembre con bonos de hasta 3,000 dólares. Intereses en el 1.99, gran variedad de colores y todos los modelos disponibles para ti. Llama ahora a 787-389-7679. Oye, y para cerrar, la SUV más económica del mercado, 4x4, con la mejor garantía, 100% japonesa. Outlander Sport, con bonos de hasta 3,000 dólares en estas ofertas de navidades en septiembre de Bebo Amai. Llama ahora y aprovecha intereses del 1.99, 787-389-7679. Bebo Amai en Mitsubishi, donde menos siempre te va a costar un Mitsubishi. Llama ahora aquí en Candelaria, carretera número 2 y toda baja, 787-389-7679. Familia, y nos encontramos nuevamente aquí en Morales Hermanos Auto, el dealer de los autos usados, certificados y con todas sus garantías vigentes hasta las 100,000 millas. Así como lo escuchaste, familia. Y escúchame bien, si lo que estás buscando es una Honda CR-V, modelo Touring, la tope de línea, aquí la tenemos para entrega inmediata. 2021 totalmente equipada, certificada y depreciada. Y familia, como siempre les digo, ¿para qué comprar la nueva? Si aquí la tienes, con la misma garantía, el mismo financiamiento y depreciada. Ahórrate sobre 8,000 dólares versus lo que vale nueva en esta preciosa Hyundai Santa Fe 2023 con 10,000 millas corridas. Y como siempre les digo también, ¿quién dijo que los carros europeos no pagan 349 dólares? Aquí con el financiamiento exclusivo de Morales Hermanos Auto lo hacemos posible en esta preciosa Audi Q5 4 panorámica, asientos en piel y sistema de navegación. Y si lo que estás buscando es una SUV para el uso diario con un paguito real, escúchame bien, de 299 dólares, aquí lo hacemos posible en esta preciosa Nissan Road 2019 con 18,000 millas corridas. Solamente tienes que comunicarte al número en pantalla y solicitar más información. Y si lo que estás buscando es una pick-up con fuerza para mover esa embarcación para tu trabajo o simplemente el uso personal, mira esta joyita que nos acaba de llegar, Ford 250 2011 King Ranch totalmente equipada. Y lo más importante familia, financiamiento disponible. Así que comunícate al número en pantalla y solicita más información. Y para ti que estás averiguando esa Ram 1500 nueva 0 millas, no la compres nueva de paquete. Ahórrate sobre 10,000 dólares versus lo que vale nueva en esta preciosa Ram 1500 Classic 2023 solamente con 8,000 millas. La misma garantía y el mismo financiamiento. Comunícate al número en pantalla y solicita más información. Y si lo que estás buscando es una Toyota RAV4 Adventure, aquí la tenemos para entrega inmediata. Bien difícil de conseguir, te la llevas con financiamiento de auto nuevo, garantía de fábrica y totalmente certificada. Comunícate al número en pantalla y llévatela hoy mismo. Uno de cerca es medio feíto, pero se van alejando, alejando y alejando. Y cualquiera se ve lindo en esta máquina. Ford Raptor 2023-37. Totalmente equipada, butaca, recaro, panorámica, sistema de navegación, spacer, letras en gel, cerámica. Una joya de unidad. Si la quieres para entrega inmediata, comunícate al número en pantalla que esta no dura ni dos días. Familia, y pudieron ver parte del inventario que tenemos aquí en Morales Hermanos Auto. Y si quieres disfrutar de más unidades, solamente tienes que visitarnos en la carretera número 2 en Vega Baja. Y recuerda, estamos abiertos de lunes a domingo. Y te garantizo que con tu visita vas a encontrar ese auto usado que tanto estás buscando en las mejores condiciones, el mejor precio y el mejor trato. Así que no siendo más, los esperamos por acá familia. Muchas gracias. Saludos y bienvenidos nuevamente aquí a Ricardo Caballero Nissan en Barranquita. Mi nombre es Héctor Mercado y hoy le vamos a estar hablando como de costumbre todas las semanas de las ofertas y modelos disponibles que tenemos aquí al momento. Vamos a arrancar con lo que es el Nissan Versa 2024. Este carro tiene un bono de $1,250 hasta fin de mes. ¿Está bien? Es un carro súper compacto, económico en gasolina y con todos los sensores de seguridad disponibles. Estacionamiento, frenado de emergencia automático delantero y trasero, Apple CarPlay, Android Auto. Bien equipado, los tenemos en todos los colores y modelos a escoger, desde el modelo S hasta el SR. Ahora vámonos para lo que es el Altima, Nissan Altima 2024 modelo SR. Si lo que estás buscando es un vehículo de lujo, para ti abogado o ingeniero que se pasa en la calle, este es el carro ideal para ustedes. 2.0 litros turbo, asientos en piel, sunroof, sensores de seguridad vuelta redonda, en fin, un carro totalmente equipado. Pero si lo que necesita es una guagua con más espacio, algo familiar, Nissan Rogue 2024. Esta guagua tiene $2,000 de bono hasta fin de mes. Tenemos todos los modelos y colores a escoger aquí disponibles en Ricardo Caballero Nissan en Barranquita. Sensores de estacionamiento, cámara de reversa, punto ciego, frenado de emergencia automático, Apple CarPlay, Android Auto. Esto lo que le falta es hablar. Pero si necesitas más espacio y tienes una familia de 6 y 7, Nissan Pathfinder 2024. Una capacidad de hasta 7 pasajeros, 3 filas de asiento, 3.5 litros, 6 cilindros, transmisión 9 velocidades. Es una guagua sumamente capaz para su utilidad. Y la guagua más importante es que la tenemos aquí en Ricardo Caballero con todos los modelos y colores a escoger disponibles. Pero lo más importante no es eso, mi gente. Lo más importante es que en Ricardo Caballero vas a tener garantía de por vida, asistencia en la carretera a 10 años y una protección de crédito ante pérdida de ingresos involuntarias. Eso es totalmente gratis, no te cuesta nada. Si no puedes llegar al dealer, nosotros llegamos hasta la puerta de su casa o su trabajo. Así que no sé qué estás esperando. Llámanos a los números en pantalla o llega aquí a Ricardo Caballero Nissan en Barranquita, que nosotros vamos a hacer tus sueños realidad. Saludos familia y bienvenido nuevamente a tu dealer favorito, Triangle del Este. Oye, mi nombre es Roberto Cabrera y yo te estaré mostrando las maravillosas ofertas que tenemos para ti esta semana. Como en nuestra gran variedad de Mitsubishi Outlander y Hyundai Venue. Con paguito desde 169 en adelante. Oye, un año de mantenimiento gratis y protección al crédito incluida en todas nuestras compras. Es más, ¿quieres ver esta oferta? Ven, yo te la muestro. Y comenzamos rápidamente familia con estas hermosas ofertas en el día de hoy. Tengo esta preciosa Mitsubishi Outlander con solamente 1300 millas de uso. Lo mejor es 2023. Oye, no se ha usado. Esto puede ser tuyo llamando el número en pantalla, pero si estás buscando algo un poquito más módico, tengo lo que busca. Tengo esta hermosa Hyundai Venue con solamente 2000 millitas de uso. Lo mejor es que todas estas unidades son certificadas con financiamiento de vehículos nuevos cero millas. Y además, tengo un año de mantenimiento en todas estas unidades certificadas. ¿Qué esperas? No esperes más nada. Llama ahora el número en pantalla si estás buscando algo un poquito más exótico. Tengo esta Mitsubishi Outlander con solamente 2600 millas. Oye, mucho inventario, muchos autos, con pocos millajes, certificados, esperan por ti. Oye familia, y si estás buscando algo más espacioso, tres filas de asiento, con todo el lujo abrido por haber. ¿Quieren la Hyundai Palisade? ¿Pero te preocupa el precio actual? No hay problema. Aquí la depreciación la pagó otro. Oye, el mejor precio, un precio mucho más módico de su precio original totalmente nuevo. Aquí te la tengo, una unidad certificada con un año de mantenimiento gratis para ti, para que la vengas a buscar. Oye, esta hermosa Palisade puede ser tuya, llamando ahora el número en pantalla. Oye familia, pero si estás buscando algo más deportivo aquí en tu dealer Triangle del Este, lo tenemos. Este hermoso Mustang 2.3 Turbo a solamente 24.995. Eso es una ganga, con solo acento de 50.000 millas, tapizado en rojo por dentro, original. Puede ser tuyo, llamando ahora el número en pantalla. Estas condiciones no te las va a ofrecer nadie. Está en perfectas condiciones de jalatería, más tenemos un año de mantenimiento gratis. Esta es tu ganga, no la dejes pasar, llama ahora el número en pantalla. Oye familia, si están buscando un auto, cero millas, completamente nuevo. Aquí lo tenemos, una gran variedad de Mitsubishi y en promoción tenemos la Eclipse Cross con Paguito desde 378. Oye, ese especial puede ser tuyo, visitándonos aquí en tu dealer Triangle del Este o llamando el número en pantalla. No desaproveche esta oportunidad, ven y visítanos. Que aquí en tu dealer Triangle del Este, vamos mucho más allá. ¿Eres de esos clientes que no supiste aprovechar esa oferta del 1.99% APR en tu financiamiento de tu nuevo Mitsubishi? Pues te tengo noticias, ahora en el mes de septiembre, por todo el mes de septiembre, tenemos la oferta nuevamente del 1.99% en tu nuevo Mitsubishi. Aulander, Aulander Sport, Eclipse Cross 2024, llama allí y solicita la tuya. Siempre estamos en busca del mejor financiamiento, del mejor precio, los mejores intereses, los mejores beneficios. Y aquí en el Ricardo Caballero Auto te lo llevas con los mejores beneficios, garantía de por vida, plan de protección de crédito y asistencia en la carretera totalmente gratis. Y no tan solo eso, sino que con la nueva oferta del 1.99% APR en tu nuevo Mitsubishi, aquí sale montado. Llama a los números que aparecen en pantalla, como por ejemplo, este Eclipse Cross modelos SAM, topo de línea, sunroof, asientos en piel, Apple CarPlay a las 18 pulgadas, cruise control, sensores, cámara 360, calefacción en los asientos y asientos eléctricos. Llama allá a los números que aparecen en pantalla. Oye, llama allá que tenemos las ofertas corriendo y se nos acaban. Seguimos. Y por si fuera poco tenemos la unidad más económica del mercado, el Mitsubishi G4 2024. Oye, sumamente económico, muy equipado, familia, trabajamos con toda la banca y lo mejor de todas es que tenemos pagos en este vehículo desde solamente 199 dólares. Llama allá a los números que aparecen en pantalla y te lo llevas con los beneficios. Garantía de por vida, plan de protección de crédito y asistencia en la carretera totalmente gratis con nosotros. Aquí en Rico en lo Caballero Auto, así que llama allá. Eres de los que les gusta que a ese por toda la isla acampar. La Mitsubishi Holland del Sport, 12 Package Adventure, 2024. Llegó para que a ese y para que esté presente en esas rutas que tú hagas así bien extrema. Y no tan solo eso, sino que comprando esta Mitsubishi Holland del Sport, te la llevas con tres accesorios. Carpa, dos sillas y mesita para que mire, para que la pongas ahí bien chévere en tu noche y te quedes a acampar en todo Puerto Rico. Así que llama allá a los números que aparecen en pantalla. Y muy importante, la tengo en oferta con 4 mil dólares de bonos. Llama allá a los números que aparecen en pantalla que se me van volando. Oye, somos el dealer número 1 de la 167, Ricardo Caballero Auto Bayamón, ubicados en la carretera 167 en Bayamón. Así que llama a los números que aparecen en pantalla y solicita a la tuya. Llama allá. Bienvenidos a Bebo y Mike Auto en Bayamón. Nos encontramos localizados en Bayamón, al ladito de la Coca-Cola y al ladito del supermercado. Comenzamos con las ofertas Mitsubishi Outlander 2023. El modelo ES equipada con letras y equipada con Benviser. Llévatela esta semana con mil dólares de descuento. Seguimos con las ofertas en Bebo y Mike Auto de Bayamón. Y quiero que veas esta hermosa Kia Certos 2023. Equipada con aro, equipada con Apple CarPlay, Android Auto. Si te gustó, marca el teléfono que está en pantalla. Seguimos con las ofertas para el toyotero. Toyota Raspual 2019 la vamos a liquidar esta semana con mil quinientos dólares de bolo. Si estás buscando una Kia Soul, modelo X-Line, solamente con doce mil millas, la consigues aquí en Bebo y Mike de Bayamón. Para los amantes de la Ford, tenemos la Ford Bronco Big Ben 2021 con mil quinientos dólares de rebate. Y para los amantes de la Mitsubishi, cerramos con esta Mitsubishi Outlander 2023. Recuerda, estamos en el centro de liquidación de Bebo y Mike Auto aquí en Bayamón. Marca el teléfono en pantalla y uno de nuestros vendedores le va a atender la llamada. Y le vamos a ayudar a hacer el mejor negocio. Recuerda, Bebo y Mike Auto en Bayamón. Saludos Puerto Rico. ¿Sabías que Ricardo Caballero Auto cuenta con un showroom en céntrico Guayama? Así que mi gente del área sur, Guayama, Salina, Patilla, Arroyo, estamos aquí disponibles en céntrico Guayama para que puedas disfrutar de todas las unidades que trabaja Ricardo Caballero con los mejores beneficios. Recuerda que Ricardo Caballero cuenta con el Pack Plus, protección de crédito ante pérdida de ingresos, asistencia en la carretera sin límite de millaje y una garantía de por vida totalmente gratis. Así que llama a los números que están en pantalla para que realices tu cita y hagas tu test drive en la unidad que tanto tú deseas. ¿Sabías que en el showroom de Ricardo Caballero contamos con el 400Z para que realices tu test drive el día de hoy? Llama a los números que están en pantalla y disfruta de la potencia que te trae el 400Z en el día de hoy. Si aún no te has decidido por la unidad que tanto buscas, llama a los números que están en pantalla, saca tu cita, recibe una orientación totalmente personalizada para que obtengas siempre el mejor negocio con los mejores beneficios. ¿Sabías que en el showroom de Ricardo Caballero también contamos con unidades económicas como el Nissan Versa con un motor 1.6, 4 cilindros? Esta es la unidad ideal para irte de road trip por toda la isla. Si estás buscando una orientación personalizada para conseguir el mejor negocio ajustado a tu presupuesto, esta es la unidad ideal para ti. Ven y visítanos en el showroom de Ricardo Caballero. Todos nuestros ejecutivos de venta están disponibles para darte una orientación tal como tú te la mereces. Llama a los números que están en pantalla, realiza tu cita en el día de hoy para que puedas realizar el test drive en una unidad como esta. También contamos con unidades como la Ulander Sport. Tenemos gran variedad de colores y modelos a escoger. También contamos con una oferta desde el 1.99 APR en estas unidades. Ven y recibe la mejor orientación llamando a los números que están en pantalla para que realices tu test drive en una unidad como esta. Si buscas una unidad 5 estrellas en seguridad, esta es la unidad perfecta para ti y tu familia. Simplemente tienes que estar llamando ahora mismo a los números que están en pantalla. Coordina tu test drive. Gran variedad en colores a escoger. Gran variedad de modelos. Simplemente tienes que llamar ahora para que recibas una orientación personalizada para que salgas con el mejor negocio porque esta unidad también cuenta con el 1.99 de por ciento APR. Y también cuenta con el Pax Plus, protección de crédito ante pérdida de ingresos, asistencia a la carretera sin límite de millaje y garantía de por vida totalmente gratis. Y no te olvides que Ricardo Caballero, si no puedes llegar donde nosotros, nosotros llegamos a tu casa o a tu trabajo con el programa del Dile a tu Casa. Llama a los números ahora que están en pantalla. Y ven y visítanos en el showroom de Ricardo Caballero en Guayama. Saludos mi gente, aquí Héctor Omi Morales, ejecutivo de ventas. Bienvenidos nuevamente a Caribbean Auto Distributors. Aquí con el verano de ofertas, como siempre, con las mejores unidades, al mejor precio, con la mejor garantía. Vengo a presentarte esta bebecita que nos acaba de llegar. Hyundai Santa Fe. 20-23, solamente 15 mil millas. Ven y búscala con el mejor precio, 28995. Llama el número que aparece en pantalla. Y seguimos por aquí con las ofertas de verano, como les dije, con las mejores unidades, los mejores precios. Ahora te presento esta Jeep Compass 2022. Poco millaje, apenas 21 mil millas. Precio de oferta, 20995. Llama el número que aparece en pantalla. Y seguimos con las ofertas de verano, aquí como siempre con el mejor inventario. Esta Kia Carnival 2022. Garantía de fábrica, una guagua nueva, full label. Precio de oferta, para liquidarle esta semana, 28995. 28995. Llama el número que aparece en pantalla. Y seguimos por acá, mostrándole todo el inventario, que es bien variado. Nos acaba de llegar este Ford Tauru. Unidad bien rara de conseguir por ahí, en estas condiciones mucho menos. 2019, modelo SEL. Garantía de fábrica todavía, poco millaje, apenas 34 mil millas. Precio de oferta, 14995. Llama el número que aparece en pantalla. Y por acá les muestro esta belleza. Unidad económica, bien solicitada en el mercado. 2022, Kia Rio, poco millaje, certificado, garantía de fabricante, full label. Con pagos desde 299 mensuales, cero pronto. Y seguimos con las ofertas. Mira esta belleza. Kia Sportage, 2022. Garantía de fábrica, poco millaje. Si dice que lo viste en autoimpacto. Precio de oferta, 21495. Llama el número que aparece en pantalla. Y seguimos por acá, con más inventario todavía. Tenemos por aquí este Hyundai Accent 2022. Full label como todas nuestras unidades. Garantía de fábrica como todas nuestras unidades. Certificado. Pago desde 299 y desde cero pronto. Llámate al número que aparece en pantalla. En Caribbean Auto Distributor estamos por ayudarte con el mejor inventario. Aquí en Carolina, la carrera número 3 o mejor conocido como la 65 de infantería. En la entrada del pueblo de Carolina. Autoimpacto, Caribbean Auto Distributors. Bienvenidos a Ricardo Caballero Kia. Mi nombre es Ernie Rivera. Hoy le estaré presentando la variedad que tenemos en inventario Kia. Podemos estar comenzando con lo que es la Kia Sportage. Completamente rediseñada. Unidad que tenemos disponible en variedad de modelos y colores a escoger. Con los mejores beneficios del mercado. Para más información, comunícate a los números que van a estar apareciendo en pantalla. Aquí te presento la Kia CELTOS 2024. Si quieres aprovechar las ofertas para los últimos inventarios que nos quedan disponibles. Tenemos bonos y ofertas. Más aún así, recibes tres beneficios que son completamente gratuitos. Tienes garantía de perdida, motor transmisión diferencial, 10 años de asistencia en la carretera y más aún así protección de crédito. También estamos recibiendo unidades Kia CELTOS 2025. Así que aprovecha, no dejes pasar la oportunidad. Comunícate a los números que aparecen en pantalla. Y si no puedes llegar hasta el dealer, podemos llevártelo hasta tu hogar. Si estás buscando para ese back to school, para tu universitario, esta es la unidad más económica que está disponible para ti. Kia Soul 2025. Variedad y colores a escoger. Si estás buscando economía en combustible, esta es la unidad. Comunícate a los números que aparecen en pantalla para más información. Para ti que estás buscando un sedán económico y variedad de colores a escoger, esta es la unidad. Kia Forte 2024. Disponible con garantía de por vida en motor transmisión diferencial, 10 años de asistencia en la carretera y protección de crédito. Comunícate a los números que aparecen en pantalla. Y aquí te presento la nueva EV9 2024, unidad completamente eléctrica. Si estás buscando algo multifamiliar, pero a la vez económico en gasolina, esta es tu unidad. Cuenta hasta para 7 pasajeros, con un panel completamente digital y un modelo completamente futurístico. Si estás buscando unidades como esta, comunícate a los números que aparecen en pantalla. Oye, y a la hora de comprar tu Kia, ¿por qué Ricardo Caballero es tu mejor opción? Porque contamos con garantía de por vida en motor transmisión diferencial, 10 años de asistencia a la carretera, protección de crédito ante pérdida de ingresos. Así que comunícate a los números que aparecen en pantalla. Y si no puedes llegar hasta el dealer, te lo llevamos hasta tu casa. Porque en la montaña te damos más y pagas menos. Oye, queremos darle la bienvenida nuevamente a Autohimpa Nuevo, a la familia linda de Rocky Motor. Pero aquí tenemos a su propietario, Samuel Fontadez. Saludos. ¿Cómo estás? Buenas. Oye, Samuel, sé que llevas bastante tiempo aquí en esta área, ¿verdad? Sí. Y están ustedes. Sé que ustedes están conocidos como un dealer de seriedad y que hacen los mejores negocios y economía. Pero habla, ¿cuánto tiempo llevan ustedes aquí? ¿Dónde están para que la gente los conozca? Mira, llevamos 18 años aquí. Estamos cerca del Mall de San Juan. Esta es la avenida Juli Andino en Villa Prade. Ok. Y ya te lo posté en pantalla, pero ¿qué tú crees? Y vamos con la oferta. Seguro. Vamos a empezar aquí con este flamante, es un Genesis G80, 2020 con 24.000 millas solamente. Precioso carro, esta es tracción trasera, 6 cilindros, turbo. Oye, te pregunto, el 2020, el millaje. 24.000 millas. O sea, ¿que tiene garantía todavía? Sí, tiene garantía. Oye, y para aquellos que estén buscando, ¿verdad?, las buenas ofertas, ¿tienes algo para ofrecerle aquí? Mira, este carro está en 39, podemos llegar hasta 28,9 con la oferta. O sea, ¿qué están esperando? Si están buscando un vehículo de lujo, como este hermoso Genesis 2020, por solamente 28.995, ¿verdad? Oye, simplemente comunícate el número en pantalla, que aquí te van a hacer el mejor negocio con seriedad, como nos distingue aquí en Rocky Moto. ¿Verdad, Samuel? Exacto. ¿Seguimos? Seguro. Vamos. Oye, Samuel, y para esta persona que anda en busca de un vehículo SUV, de lujo, pero tú sabes cómo está la economía, tiene un poco presupuesto. ¿Tienes algo para ello? Sí, tenemos una gran variedad. En Guajui también W, tenemos X3 2017, X1 18, Volkswagen, Tijuana, SL. Oye, y aquí los precios desde 14,9. Wow. Eso no va a conseguir en otro sitio. Oye, ¿y el financiamiento? ¿Tú le consigues? También tenemos financiamiento para todas. Oye, ya saben, se andan en busca de un vehículo de lujo. Y estas cohortos de presupuesto, solamente aquí en Rocky Moto te van a hacer el negocio más serio, como lo distingue a ellos. Oye, y una huevo empezando desde 14,995, así que no esperen más y llaman los números en pantalla que yo sé que aquí Samuel, con mucho gusto, les va a atender. Seguro que sí. ¿Seguimos? Seguro. Oye, Samuel, y ya veo que aquí tiene el vehículo para todo tipo de gustos, pero para aquel amante del Honda, ¿qué tenemos? Mira esto, esto es un Accord 19, esto no ves por ningún sitio, esto es un Touring, motor 2 litros, turbo, ¿sabes? Este es un carro bien bonito, 2019, tiene 36,000 millas. No, se ve nuevo, espectacular, de verdad, se ve excelente, el color de la combinación. Oye, es en pie, es en tope de línea. Este es el tope, tope de línea. Oye, cuéntame, me diste que este es el especial. El especial de esta semana, este carro está en 29,9, y lo vamos a liquidar en 25,9 aquí con Auto Impact. 4,000 dólares menos, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Comunicarte el número en pantalla, aquí a la gente de Rocky Motors, que yo sé que con mucho gusto nos vamos a atender. Nos vamos a atender, así que no pierdas la oportunidad, que este carro puede ser tuyo hoy mismo. Eso es así. ¿Seguimos? Seguro. Vamos allá. Oye, Samuel, y para aquellos que están buscando un vehículo familiar, dime, ¿qué tenemos ahora? Tenemos variedad, este, mira, mira esta guaguita, esta es una BMW 2020. La diferencia de esta guagua, mira, tiene sonro, tiene piel, ah, y lo más chulo, es turbo esta guagua, preciosa guagua. Sí, que de este estilo no hay mucha en el mercado. No, no hay, no hay. Y he estado aquí, en Rocky Motors la consiguen. Oye, me diste que es 2020, y qué más le podemos decir, ¿qué es mi viaje? Sí, bueno, tiene 50,000 lillas, tiene excelente, oye, y una cosa que se nos ve la vas a ver por ahí. ¿Cómo está? No la vamos a encontrar. Oye, ya sabes, se está buscando un vehículo familiar. Aquí en Rocky Motors lo puedes encontrar y te van a hacer el mejor negocio serio, garantizado, ¿verdad, Samuel? Seguro que sí. ¿Continuamos? Sí. Vamos allá. Oye, Samuel, me has dado unos especiales tremendos, pero dame una ñapita para las personas que están viéndonos ahora mismo. Pues mira, vamos a cogerle este carrito la ñapita a la semana. Bueno, esto es un Passat SE 2016. Oye, el auto tiene sonroof, interiores en piel, el carro está, mira, inmaculado. Y lo mejor de todo, el carro tiene precio regular 17,9. Ahora con ustedes, 14,9. ¿Qué tú crees de eso? Wow, estamos hablando de 3,000 dólares menos, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Visitarnos aquí, que aquí está la dirección, o simplemente comunicarte al teléfono que esté en pantalla y preguntar por Samuel Fontanez, que yo sé que con mucho gusto le va a hacer el negocio como los distingue a ellos, con seriedad, y el mejor negocio del mercado, ¿verdad que sí, Samuel? Eso es así. Nos vemos en el próximo programa con más ofertas de aquí de Rocky Motors. Eso es así. Gracias. Y hasta aquí las ofertas de esta semana. Esperamos hayan sido de su agrado. Oye, muy importante que nos consigas en Facebook bajo tu impact, en TikTok e Instagram bajo tu impact network. Ahí verás que subimos contenido a diario de nuestros clientes con sus grandes ofertas. Y muy importante que se suscriba a este canal de YouTube bajo tu impact network, le dé a la campanita y ahí recibirás notificaciones cada vez que sale un programa como este. Oye, denle like al contenido, comparta, o deje su comentario. Si usted prefiere que hagamos un review de tal auto, déelo saber en los comentarios y nosotros con mucho gusto se los vamos a presentar. Más importante, comparte el contenido, ayúdanos a que este proyecto pueda desarrollarse. Es la única forma con su ayuda. También les recuerdo que nos consiguen en la revista Auto Impact a través de toda la isla, en puestos de gasolina, supermercados y farmacias favoritas. Pero sin más, nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!